Rayos de sol a la hora del sol, ella estaba en cualquiera, en cualquiera estación Esperando una fatalidad a un llamado del cielo Siente un mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor ¿Para qué si uno pasa buscando y perdiendo certezas? Solo cuando se va, solo cuando no está ese amor La hace bien meterse en su labirinto, carrusel Oh, la hace bien Nada está aquí, ni mejor, ni peor Solamente en sus ojos cambian de estación Y una hora del día se tiñen de un ámbar violeta Nadie lo sabe, ni nadie lo vio, ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón Se le escapa de todos los hombres que quieren tenerla Solo cuando se va, solo cuando no está ese amor Le hace bien meterse en su labirinto, carrusel Oh, oh, le hace bien Oh, oh, le hace bien Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh oh, 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 oh No, a la hace bien